En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacían, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tío y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que les prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque, como sanaba mucho de todo lo que padecían algún mal, se arrojaban sobre él para tocarlo. Los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. La fama de Cristo, sus milagros y la profunda necesidad de sanación que tienen las personas se confabulan para que la fama de Cristo haga que personas venidas de muy diversos lugares, de todo el entorno del mar de Galilea, quieran acercarse al Maestro. Se arrojaban humildemente a sus pies y pensaban que con sólo tocar su manto, con sólo escuchar esa palabra de Cristo que afirmase, quiero que te sanes, recuperarían la salud integral. Es la confianza de la fe la que hace a esa multitud peregrinar al encuentro de Jesús. Es la confianza y la humildad de la fe la que los hace postrarse ante quien es la fuente de la santidad y de la vida, de la restauración y de la salud. Es con mirada de fe que se imaginan que con sólo tocar el borde de su manto quedarán sanos. Pidamos para nosotros, hoy día, que somos parte de una muchedumbre mucho más escéptica, de una muchedumbre mucho más racionalista y desconfiada, a acrecentar el don de la fe y manifestar con más radicalidad, con más transparencia, la piedad que todavía habita en lo profundo de nuestro corazón. A este Dios, que fuente de sanidad, que se compadece ante las muchedumbres necesitadas, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe en su camino de fe.